Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a su canal, ¿verdad? A Cocinando con Mari. En esta ocasión te voy a ayudar a preparar el relleno de pollo, ya que me lo estás pidiendo, ¿verdad? Ya veo que el relleno de porco te gustó, ¿verdad? Así que te presento, ¿verdad? Todos los ingredientes. Lo primero, lo primero vamos a necesitar un pollo entero. Este pesa más o menos 3 kilos, ¿eh? Pero todo depende cómo, cómo compras el pollo, ¿eh? Bueno, como condimentos vamos a necesitar, miren, aquí tengo tomillo, unas hojitas de laurel, clavo, pimienta y comino, más o menos como media cucharada sopera, unas varitas de canela, jitomate rojo, una cebolla mediana y una cabeza de ajo, son como nueve dientes de ajo, pero grandes, ¿eh? Cuatro chiles guajillo, nor suiza, vinagre de manzana, sal necesaria, una poquita de mantequilla y también, ¿verdad? Para las verduritas vamos a necesitar plátano mancho, aquí es un plátano mancho, ya está picado para no ser en el video, zanahoria y papas. De este lado tenemos pasitas y aquí tenemos piña natural. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a poner un comal o un sartén porque vamos a medio a asar los chiles. Ya se lo saben, miren, este proceso se los he hecho muchas veces, ¿verdad? En los videos. Nada más que es lo que queremos, ¿verdad? Que resalte el aceitito del chile, ¿eh? Porque esto le da mucho sabor a nuestro relleno. El chile es más que nada para que le dé color, ¿eh? Yo veo a veces que en los comentarios dicen, es que me lleva chile guajillo, ¿no? Ese es para que le dé color, para que no se haga el pollo ahí todo pálido, ahí que se vea, que se vea bonito. Mira ya, mira, ya está, ya se están asando los chilitos. Esto es cuestión de segundos, mi gente, ¿eh? Así que anímate. ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Ya vienen las fiestas navideñas, año nuevo o en cualquier fiesta que tú tengas un dominguito. Puedes disfrutar de este delicioso platillo, ¿verdad? Yo no te puedo decir que es la receta original porque cada quien guisa a su manera, ¿verdad? Inclusive en la propia familia no guisamos igual. Mira, ya los vamos a retirar aquí. Ya se nos pusieron muy bien los chiles. Retiramos. Aquí mismo, ¿verdad? Para no perder tiempo. Vamos a asar la cebollita. También. Porque eso tiene que quedar, ¿verdad? De rechupete. También agregamos los dientes de ajo. Mira, mamá, se hace rapidísimo esto. Mamá, es cuestión, ¿verdad? Que nos pongamos aquí medias listas. Mira aquí. Vamos a bajar un poquito aquí, me inflamos porque está potente. Para que se puedan asar perfectamente, ¿verdad? El ajo y la cebolla. Ese va a ser nuestro recaudo, nuestro combimento para marinar nuestro pollo. Este proceso, si lo quieres hacer, yo bueno, yo te digo que lo hagas, ¿verdad? Porque a mí me ha funcionado. Pero igual, si lo puedes, si lo quieres licuar crudo, hazlo. Ahora sí que todo es cuestión de gusto, ¿eh? Yo no te voy a venir a enseñar, yo nomás te quiero compartir cómo lo hago. Y realmente mi familia queda encantada. Así que mira, ahí vamos, ahí la llevamos, mira. No lo vamos a hacer así, asado, asado. Como si fuéramos, como si fuéramos a hacer un mole. Nada más para que resalten la grasita de esto. Mira, esto ya quedó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apagar aquí, en sartén. Porque vamos a asar los condimentos, también ya te la sabes. En los hechos más los videitos. Ponemos en medio porque los condimentos se nos queman fácilmente. Movemos parejito para que se vayan cociendo parejito. Mira, nomás con lo caliente que le queda al sartén es suficiente. Para que esos condimentos ahora queden en su punto. Bueno, ya hemos asado el chile. Ya lo puse a remojar. Ya más o menos como unos 7 minutos. Ya el chile está bien suavecito. Es el momento, ¿verdad? Que lo pongamos ya en el vaso, ¿verdad? De la licuadora. Aquí tengo mi vaso de licuadora. Nomás son 4 chilitos guajillos, ¿eh? Que vamos a agregar, ¿verdad? Todo lo que asamos, que es la cebolla. El ajo, ¿verdad? Y los condimentos. Aquí va. Todo va para adentro. A trabajar licuador ahora sí. Ponemos una poquita de norzuiza. Media cucharadita sopera de norzuiza. Aquí le vamos a agregar la sal de una vez. Le voy a poner una cucharada sopera de sal. Las varitas de canela. Ahí va la canela. Y un poquito de tomillo. Para que le dé mucho sabor a este adobo. Un poquito de tomillo nada más, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Vamos a agregarle vinagre de manzana. Más o menos, ¿verdad? Es una media tacita. De esas de las que tomas café. Y ahora sí, ¿verdad? A licuar. Acabo de probar mi recaudo aquí. Le falta una poquita de sal. Agregamos, mira, otra media cucharada sopera de sal. Para que el pollo bran no salga muy insípido. Vamos a licuar de nuevo, ¿verdad? Miren, licó aproximadamente 5 minutos. Porque no voy a colar este adobo. Mira la consistencia, amigos. Así le debe de quedar. Vamos a quitarle bien, ¿verdad? Vas a la licuadora. Para no desperdiciar nada. Ahora sí, miren. Vamos a marinar el pollo. Yo te sugiero que te pongas guantes. Yo porque de plano a mí no me gusta usar guantes. Pero sí pica mucho, así que... Yo lo hago maloquito cuando lavo los trastes. Así que vamos a marinar este pollito. Vamos a ponerle aquí el adobito. Miren. Le vamos a levantar el cuerito con mucho cuidado, ¿verdad? Porque el pollito es muy frágil. Vamos a... Igual, ¿verdad? Por encima va a ir enchiladito. Aquí el punto que todo, todo el pollito, ¿verdad? Quede bien enchiladito. Bien marinado con todos los fondimentos. Aquí adentro también le vamos a agregar. Aquí, ¿verdad? Porque más adelante, ¿verdad? Le vamos a poner las verduras. Aquí. Nomás que podamos, ¿eh? Meterle los deditos. A veces es un poco difícil, pero no te, no te preocupes, ¿eh? Ni te andes ahí mortificando, ni te compliques la vida. Lo poquito que tú puedes, de todos modos, este pollito, te va a salir delicioso. Miren. Bien, 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 bien. Todo. Vamos a agregar aquí. Debajo de las alitas. El pollo está muy limpio, está muy lavado. Volteamos. Y empezamos a ponerle. Ya tiene la sal suficiente. Casi yo le agregué dos cucharadas soperas, pero yo estoy utilizando sal de grano. Pero si tú utilizas la fina, pon un poquito menos porque sal a más. Miren. Me falta este helado. Y así, miren, va a quedar nuestro pollito. Bien enchiladito, bien marinado. Los reservamos unos 10 minutitos. Miren, mi gente, ya vamos a zancochar la verdura. Ya puse aquí un sartén, ¿verdad? Lo suficiente, un grandecito. Y le puse un pedazo de mantequilla. Es más o menos, ¿verdad? Es como que serán unos muy poquitos. Miren, aquí estás viendo el tamaño. Nada más, ¿verdad? Para que las verduritas, ¿verdad? No se nos peguen en el sartén y tomen ese saborcito, ¿verdad? De la mantequilla. Aquí se va a deshacer aquí muy bien. De ese lado, ¿verdad? Tengo ya la cebolla y el jitomate picado. Más o menos, este, rebané unos dos jitomates grandes. Y como media cebolla mediana. Miren, como están viendo aquí. Ya está, ¿verdad? Ya le vamos a agregar, ¿verdad? Lo que es el jitomate y la cebolla. No va a ir muy frito, ¿eh? Nada más que se zancoche, como decimos por aquí. Nada más que los ingredientes se vayan integrando. Como ven, los pedazos no los corté muy finos. Porque eso de todos modos se va, ¿verdad? A deshacer muy bien aquí. Aquí vamos a estar, ¿verdad? Que se sazone un poquito nada más. Miren, ya llevamos dos minutos sazonando aquí el jitomate con la cebolla. Ya la cebollita cambió de color, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Vamos a agregarle, ¿verdad? Lo que es la verdura, que es la papa y la zanahoria, ¿eh? Porque aquí en todo se tiene que zancochar. Yo aquí más o menos hice como tres papas y tres zanahorias. Menos de un kilito, ¿eh? Porque la verdura rinde demasiado. Rinde mucho, así que para que tú vayas, este, tanqueándole. Si vas a hacer un pollo, si vas a hacer dos pollitos, pues ponme doble las cantidades nada más. Y listo. Miren, se lo agregamos aquí. Integramos. Aquí el punto, ¿verdad? Que todo se vaya integrando. Esto es zancochar. Bueno, esa palabra costeña, ¿verdad? Yo creo que también en otros lugares la utilizan. Aquí nada más que se vayan integrando un poquito los sabores. Aquí mismo agregamos hojitas de laurel. Para que le des aroma, ¿verdad? Y ese saborcito. Agregamos el laurel. También agregamos una poquita de sal. Poquita nada más. Y volvemos a integrar. Ya esto está oliendo. Delicioso. Te mando un cordial saludo donde quiera que tú me veas. Y te doy muchísimas gracias porque el canal, ¿verdad? Va creciendo. La página de Facebook también está creciendo. Te invito a que sigas compartiendo. Que sigas reaccionando, ¿verdad? Y que comentes. Quiero ver tus comentarios. No importa, ¿verdad? Cómo sea tu comentario. Si es una crítica constructiva, ¿verdad? Qué bueno. Y si, pues, hay un comentario por ahí, no importa. Aquí es el punto que tú compartas y que tú comentes, ¿eh? Para ver, ¿verdad? Si te está gustando mis videos. Porque también eso, ¿verdad? A nosotros nos motiva. Bueno. Aquí ya está el punto. Vamos a agregar ahora sí, ¿verdad? Lo que son las pasitas. Esto también va al gusto, amigos. Miren, va al gusto. Todo depende de cómo tú te agrada. Yo es la cantidad que le voy a poner. No le voy a poner mucha. También aquí mismo, ¿verdad? Yo le voy a agregar el plátano macho. Ya lo corté en pedacito. Es un plátano mediano. No es grande el plátano. El plátano tiene que estar, este, entre el maduro. No muy maduro. Tampoco verde, en su punto macizo. Amarillo, pero macizo, ¿eh? ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí está el plátano y ya por último, agregamos la piña. Esta es una piña natural. Yo la fui a comprar temprano al mercado, ¿verdad? Encontré una piñita natural, pero si tú no logras encontrarla, ponle en almíbar. No importa. Ponle este ingrediente porque le va a dar mucho sabor. Pónsela nada más, no le pongas el agüita, el almíbar no se la pongas. Bueno, ponle la pura piña, espúrrala y listo, ¿eh? Mira, vamos a integrar aquí todo este recaudo, todo este rellenito que va a llevar nuestro pollo. Nada más que se integre, ¿eh? No vamos a dejar que aquí que se goza. No, nada más que se vaya integrando. Ay, ya se me está cayendo. Es el signo que se va a terminar este relleno, ¿eh? Miren, así la vamos a dejar. Apagamos nuestra estufa y lo reservamos. Bueno, ya vamos a rellenar el pollo. Miren, tienes que tener una charola suficiente aquí. Yo esta la compré en el Super Chef. Vamos a agregarle una poquita de mantequilla aquí en la superficie de la olla de aquí de la charola. Para que el pollito grano se nos pegue también en las paredes, también ponle... Si no tienes margarina, ponle aceite, no hay ningún problema o manteca, andado a caso, ¿eh? Ya te dije, no te compliques la vida. Aquí es el punto que lo hagamos. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a poner el pollito. Ya lleva 40 minutos marinándose aquí. Vamos a colocarlo, ¿verdad? Aquí en la charola. Y vamos a rellenarlo. Bueno, lo vamos a bolear así para que también yo me acomode bien. Aquí están nuestras manitas, ¿verdad? Ahora sí vamos a ponerle la verdura aquí, ¿verdad? Adentro del pollo, hasta adentro. Toda la verdurita que le quepa, ¿verdad? La suficiente, no vamos a tampoco a querer este llenarlo demasiado. Así está bien, ¿y otro? Ahora sí, la verdurita que sabe, como ven, ¿verdad? Se la vamos a poner a los lados. A los lados. Miren, este lado. Así como estás observando, mi gente hermosa, ¿eh? Te invito, ¿verdad? A que lo prepares, anímate a prepararlo. Aquí está la recetita. Sé que tal vez, este, naranja, como te digo, ¿verdad? Todo es al gusto. Yo no le puse almendra, yo no le puse, este... A veces, bueno, yo veo que también le ponen cacahuate, la verdad. No me gustan, pero todo es al gusto, ¿eh? Ahora sí que ponle los ingredientes que más te agraden, que más te gusten, ¿eh? Y así, a ver. Vamos a vaciarle aquí la verdurita. Ahí está. Se la vamos a distribuir. Así va quedando otro pollito. ¿Se acuerdan del adobito? Miren, me sobró un poquito de adobo. Le vamos a agregar aquí en cimita las verduritas. Para darle otro poquito de sabor. Miren. Aquí. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Lo vamos a tapar con el papel aluminio. Muy bien. Asegurándome que se cierre perfectamente para, ¿verdad? No se le salga el vapor. Ya mi horno lo puse a precalentar 10 minutos. A 250 grados centígrados. Todo depende de tu horno. Yo creo que esto lo vamos a tener aproximadamente una hora, ¿eh? Cortamos, ¿verdad? Y terminamos de cerrar. Ahora sí, directo al horno. Bueno, gente, vamos a meter ya el pollito al horno. Lo vamos a meter a 250 grados centígrados por aproximadamente, ¿verdad? Una hora. Ahí está. Cerramos. Y nos vemos tal vez en una hora. Bueno, mi gente. Vamos a checar nuestro pollito. Bueno, ya lo chequé. Ya le acabo de quitar el papel aluminio. Ya vi que está en su punto. Ya está muy blandito. Ya lo vamos a retirar. Ahora ya lo vamos a sacar. Porque ya se nos coció muy bien. Con mucho cuidadito. No lo vayamos a tirar. Mira nada más qué pinta. Qué chula de pollito relleno tenemos aquí. Ahora sí, ¿verdad? Nos vemos en la probadera. Llegó el momento más difícil, el de la probadera. Vamos a probar este delicioso pollito relleno al horno. Nos tardó más o menos máximo dos horas. Pero está bien cocidito. Mira nada más todo el jugo que le salió. Mira cómo se ve esto de deliciosísimo. Así que ahorita nos vamos a preparar el típico bolillito relleno. Aquí tengo el bolillo. Este es bolillo, ¿verdad? De horno en leña. Pero puedes saborearlo con lo que tú quieras. También con pan blanco. Con lo que tú más deseas. Hasta con tortillas como un platillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una poquita de verdurita aquí. Ay papá, ni me voy a acordar que le debo a Coppel. El juguito. Mira nada más. Esto que está deliciosísimo. Vamos a quitarle aquí la carnita, ¿verdad? A la pechuga para que veas cómo está de cocidito. Así lo hacen las que venden en la plaza. Le ponen así con la mano. Está un poquito calientito, ¿verdad? Vamos a desmenuzarlo. Y lo vamos a poner al bolillito aquí. Mira nada más. Mira nada más qué pinta, ¿eh? Otra vez. Otro poquito de juguito. Para que se vaya ablandando el bolillito. Otro poquito de verdura. Y no puede faltar ni menos importante sus chilitos en vinagre. Aquí, el vinagre de los chiles, un poquito. Otro poquito de chile como buen costeño. Ahora sí, ¿verdad? A probar. Vamos a quitarle aquí lo durito del bolillo. Para que se nos haga, ¿verdad? Más fácil esa probadera. A ver qué tal, ¿eh? Súper delicioso, de verdad, ¿eh? Mmm. 100% recomendado. Mmm. Espero que me ayudes a compartir, que le den a este video, que te suscriban a mi canal de YouTube, y que le des like a la página de Facebook. Y también quiero ver tus comentarios, para ver si te ha gustado mi receta. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y buen provecho, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!